¡Hola chicas y chicos! ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos al number 3? El número 3 de esta trilogía especial de vuelta a la rutina, vuelta al cole, vuelta a la normalidad Que espero que os esté ayudando mucho, si os está ayudando mucho darle un montón de deditos para arriba Y hoy vamos a hablar en formato café Primero os lo digo para que deis al pause y os preparéis algo, lo que queráis, un café, un té, un batido Ya sabéis que esto es libre Este verano me he estado leyendo un libro de alimentación en el que ponía muy bien el café Y lo he contrastado con mi tía Cotec de los cafés afortunato Y me ha dado un montón de información científica de estudios sobre los beneficios que tiene el café Entonces yo me he preparado un cafecito de cápsulas, le he añadido un poquito de sirope de agave Y por último le he puesto la leche que ha sido mi gran descubrimiento este verano Que ha sido la leche de avena pero de esta marca que estáis viendo Yo me lo traje desde Suecia en la maleta Ya visteis que fuimos cargados de maletas y las hemos traído bien llenitas Que sepáis también que los cafés afortunato aparte de las cápsulas como venían hasta ahora También hacen ahora ya café molido ¿Por qué he elegido este formato café? Porque quiero hablar de este tema con tranquilidad Porque lo que no tiene sentido es hablaros de un vídeo antiestrés hablando acelerada perdida A la que le gusta que hable más despacio Lo has conseguido Este vídeo me hace además mucha ilusión porque yo creo que es uno de los aprendizajes que he tenido durante este último año Son conclusiones que son mías Es decir, son conclusiones a las que yo he llegado sobre el tema del estrés ¿Por qué este tema del estrés me preocupa o me ha preocupado bastante? Coincide que cuando el año pasado me diagnosticaron el cáncer de mama Yo estaba en un momento de mi vida bastante estresante Cuarto hijo, que era muy pequeño, una reforma integral, trabajo hasta arriba Y entonces sí que es verdad que tuve una temporada en la que asociaba el estrés con el momento del diagnóstico Entonces me producía mucha angustia pensar en volverme a ver estresado Yo empecé a tener como una batalla antiestrés Hasta que finalmente he llegado a un punto, que es en el que me encuentro ahora En el que he aprendido a apreciar las cosas positivas que tiene el estrés Y lo necesario que es el estrés en la vida Pero al mismo tiempo he procurado tener yo un dominio del estrés Y que no me domine el estrés a mí El estrés entendido que es algo que viene de serie con nosotros Es algo muy instintivo por pura supervivencia Que actúa como un motor que nos permite estar en activo Nos permite sobrevivir y estar alerta En ese sentido el estrés me parece algo positivo Y tengo que asumirlo como tal El problema del estrés viene cuando el estrés se apodera de nosotros Entonces ya no regimos desde la racionalidad Sino que regimos en un estado completamente de emergencia constante en nuestra vida Esto no es América, Belén, no estás descubriendo nada Bueno, pues lo siento, la conclusión que he llegado Es que la vida perfecta sería una vida en la que hubiera un equilibrio muy bueno Entre tener el estrés necesario para seguir en activo No dormirse en los laureles Y que nos coma un tigre Y el estrés de que el estrés se apodera de nosotros Si nos acarrea enfermedades o acarrea estados físicos negativos Entonces buscar ese equilibrio Es bastante común que en el momento en el que estamos de vuelta a la rutina La gente estemos muy estresada No tenemos el uniforme de nuestros hijos completo Que no nos han llegado todos los libros que necesitamos para las clases Que me escriben del trabajo para pedirme cosas urgentes Hay una atmósfera general de emergencia, de vida o muerte Que produce mucho estrés Yo una de las primeras cosas que cambié al respecto del estrés es precisamente eso A mi me pasa constantemente y me pasaba y antes entraba en la rueda hasta que decidí parar Que la gente me escribía emails pidiéndome presupuestos, pidiéndome propuestas, pidiéndome información Que la necesitaban, ay ya lo siento pero es que la necesito para ya, para esta tarde Ese estrés que lleva esa gente me lo contagian La primera recomendación que os va a parecer sencilla pero como lo consigáis Os aseguro que os vais a quitar muchísimo estrés de encima Es sacar de vuestra vista aquellas personas que sean, me da igual Desde amigos, clientes, familiares Que os piden las cosas y os las piden sin un margen de tiempo O sea, os las piden para ya Sé que algunas estaréis pensando Cabo, tú te puedes permitir decir eso por ser autónoma Yo lo que pienso es que cualquier persona En la circunstancia concreta en la que esté O sea, si tú trabajas por ejemplo para una empresa Tú puedes hacer pequeños cambios Porque el cambio grande es pequeños cambios de cada uno Entonces en la medida en que cada uno pongamos freno A ese estrés y a esas actitudes de querer todo inmediatamente Es como vamos a conseguir cambiar la forma de trabajar Trabajar con más planificación, con más orden, etc. Yo creo que todos, desde nuestra posición Podemos hacer esa parada y esa barrera al estrés El año pasado, aparte de la circunstancia en la que estaba Perdí oportunidades de trabajo Porque precisamente dije, mira yo lo siento Si lo quieres para mañana o para esta tarde No cuentes conmigo porque es que no me gusta trabajar así Yo creo que además la gente Cuando tú no lo haces por vagancia Yo no me considero una persona vaga Ni una persona pasota Sino que tú haces bien tu trabajo Las marcas y la gente con la que trabajas Al final te respeta He perdido ciertas cosas pero no me ha importado Porque al final he vivido una vida menos estresante Y más satisfactoria Un segundo consejo en esta misma línea Sería planificar tu rutina Sin hacer tuyos los problemas de los demás ¿Qué nos pasa muchas veces? Que estamos en un círculo En el que nosotros tenemos nuestra propia situación Y de repente llega una persona Que vuelca en ti Ya sea en modo de grito En modo de estrés En modo de no explicarte bien de todas las cosas Sus propios miedos Sus propias ansiedades Su propio estrés Entonces lo que pasa es que Como nos vamos echando encima Todos los estreses Todos los malos rollos De toda la gente que nos rodea Al final tenemos una mochila Demasiado cargada de estrés ¿Qué significa esto? Que no tendamos a los problemas de los demás No Pero que les cojamos cierta distancia Que si igual una persona un día No te ha respondido con unas palabras adecuadas Pues que en lugar de decir Ay no sé qué Y por verte loca Y sentirte fatal Pensar Vale esta persona igual hoy no ha tenido un buen día Igual está pasando un momento difícil Le entiendo Pero no voy a dejar que esto me tumbe O que esto me haga estar súper estrés Ejemplos concretos que os pueden pasar en el trabajo Cuando alguien te escribe un email un poco agresivo O en el que se denota mucha ansiedad y mucho nerviosismo No contestes en ese momento en el que quizá te has sentido un poco ofendida Sino date un poco de tiempo Deja pasar un día Incluso dos días Y luego respondes tranquilamente Sosegada Y argumentando bien por ejemplo tus puntos O una persona que te encuentras una amiga Que se ha enfadado y te ha montado un cisco pascual Y dices mira Oye te entiendo Estás pasando fatal Déjame que lo pienso Y te cuento lo que me parece Esto que me estás contando Porque muchas veces cuando respondemos de forma agresiva A esa agresión por decirlo de alguna manera Creamos otro problema Y aumentamos todavía más nuestro grado de estrés El dejar un margen de tiempo Entre cómo respondes tú a esa agresión Entre comillas Es algo positivo Porque primero te va a quitar de mucho estrés Del momento de tener que responder en ese momento Y segundo porque vas a responder O vas a reaccionar de una forma mucho más tranquila Mucho más pacífica Que a la larga te va a generar menos problemas Y menos estrés Punto número 4 sería Que no aceptes más proyectos O más planes de los que puedes asumir Esto ha sido para mí Uno de mis grandes retos también Porque soy una persona Que como me ilusionan tantas cosas Y tengo interés por tantas cosas Muchas veces me emociono tanto Que me cuesta mucho decir que no A ciertos proyectos o ciertas propuestas Este año sin embargo Me he hartado de decir que no Porque me he dado cuenta Que nuestro cuerpo Nuestra mente Tiene un límite Entonces cuando uno sobrepasa ese límite Vive en un estado de estrés En el que al final no disfrutas De las cosas de la misma manera Vives la vida como demasiado rápido Cuando es más divertida Vivirla más lenta Yo creo que uno de mis grandes aprendizajes Este año precisamente ha sido Entender y conocerme mejor a mí misma Y saber en qué punto Meter un nuevo proyecto Meter una nueva iniciativa Más en mi calendario En mi día a día Va a ser algo que me va a saturar Y me va a llevar a ese punto de estrés Al que no quiero llegar Yo creo que hay que pensar más En aquellas cosas ¿No? O aquel mogollón de cosas Que nos van a hacer felices Y en ese sentido Algo que quizá antes No hubiera dado como consejo Pero ahora sí que Me siento que lo quiero dar Es acallar un poquito La ambición En lugar de ser tan ambiciosos Querer conseguir tantas cosas Yo a veces pienso Si la ambición para qué O sea al final Vamos a vivir dos días O sea está bien Tener un trabajo Disfrutar con él Pero quizá el ser excesivamente ambicioso En ese sentido ¿Para qué no? ¿Qué sentido tiene? Cada vez le veo menos Belén ¿Y cómo sé yo cuál es mi límite? Bueno eso te tienes que conocer Yo tampoco lo sabía Y ya lo he cazado Pero os voy a dar algún truco Para que veáis Si habéis pasado el límite De las cosas que podéis asumir Y controlar Sin estar estresadas Si eres de esas personas A las que cuando le preguntan ¿Qué tal estás? Sueles contestar Muy bien pero hasta arriba Muy bien pero en el trabajo Estoy a tope en el trabajo Uf con mucho lío Estoy ahora mismo con un lío Tenemos la vuelta Esto ha sido un lío Gimnasio Me hace que no voy al gimnasio Es que no se me hace tanto Que no voy al gimnasio Si respondes con alguna De estas preguntas O similares Has pasado tu límite Te lo digo La has pasado Te digo también Desde mi experiencia Que ese rato que no has tenido Para ir al gimnasio Que yo tampoco lo tenía antes nunca Si lo tienes Ese pequeño ratito Que te dices a ti Y hacer bien a tu cuerpo Te va a traer muchísimo más Esa media hora Que media hora más en el trabajo Sentar enfrente del ordenador Te lo digo ¿Qué tal va ese café? ¿Tenéis que rellenar? Otra cuestión muy importante Es saber bien Qué es lo que tienes que hacer Y aquí os voy a hablar un poquito Del método de Get Things Done De David Allen Que he estado leyendo también Este saber qué es lo que tienes que hacer Pasar por un consejo Que es el número 4 Que este os lo he dado muchas veces Que es hacerse una lista En la que vuelques Todo aquello que tienes en la cabeza Que tienes que hacer El sacarse las cosas de la cabeza De esa retención Que parece que nos tenemos que acordar de todo Eso genera muchísimo estrés En el momento en el que tú Lo vuelcas en una libreta Que sabes que aunque tú no te acuerdes La libreta se va a acordar Punto número 5 Priorizar Esto es súper importante Y yo creo que es causa De muchísimo estrés No entender que muchas de las cosas Que están en esa lista Que tenemos que hacer No son ni urgentes Ni importantes Supuestamente las cosas Que tenemos que empezar a hacer Son las cosas urgentes E importantes Si no haces esas cosas Te va a acarrear Más problemas Con lo cual es recomendable Hacerlas lo antes posible Cuando tengas ese concepto en la cabeza Te vas a dar cuenta De que hay muchas cosas De tu lista Que si no las haces ese día No va a pasar nada Esto no significa Que entonces no hagamos nada Significa que no vivamos En un constante estado de emergencia Cuando no tengas tantas tareas Urgentes e importantes Simplemente vete desarrollando Con tranquilidad Con paz Las tareas más importantes Para poder seguir sacando Ese proyecto que tienes en mente Adelante Punto número 6 Tenemos ya la lista Tenemos las prioridades Vamos a delegar ¿Qué es eso de tener que hacerlo Todo nosotras? Y esto me lo aplico a mí Porque yo soy una burra Y me echo encima mil cosas O sea que esto Belén Va seriamente para ti también Hay que delegar Estoy segura que muchas de vuestras tareas Por ejemplo relacionadas con el hogar Que podéis delegar O bien en vuestro marido O bien en vuestros hijos Si tienen cierta edad Yo a mis hijos En esta vuelta al cole He dejado en ellos Mucha responsabilidad De ordenar por ejemplo El cuarto de juegos De ayudarme a etiquetar sus libros A forrarlos Un montón de cosas Que no las tengo por qué hacer yo sola O la casa Uno hace una parte de la casa Otra hace otra parte de la casa Compañeras de trabajo En la universidad Si hace falta conseguir Ciertos materiales Para cierto proyecto Oye porque no te encargas tú No sé Si es realista De ciertas cartulinas Yo me encargo de estos lapiceros O de recolectar estas hojas Piensa Cuáles de todas tus tareas Son delegables Para que tú No tengas que asumir Más cosas De las que puedes asumir Y sin embargo El proyecto Siga saliendo adelante Punto número 7 Establece objetivos Ya sea para tu día a día Como para el trimestre Al que nos enfrentamos Que sean realistas Muchas veces Cuando nos ponemos a planificar No nos damos cuenta De que en la vida Hay una cosa Que se llaman imprevistos Que están constantemente Merodeando Entonces ¿Qué pasa? Que uno se programa Un montón de objetivos Y no cuenta Con el tiempo Que llevan los imprevistos Os me explico ¿Cuántas veces habéis ido al médico Y ha salido todo fluido? Estoy segura que muchas veces Habréis encontrado Desde una cola impresionante Y habéis tenido que esperar Un montón de rato Se os ha olvidado Un papel que teníais que traer Y no habéis traído El doctor ese día no estaba Ha surgido una urgencia Y se ha tenido que ir A atender la urgencia Y no está La máquina que te va a hacer El escáner no funciona Te has perdido al hospital Con el coche Eso me ha pasado a mí Y has llegado tarde El problema es que Si no estableces Unos objetivos realistas Te va a quedar Una sensación de frustración Continua Va a terminar tu día La sensación de que no has hecho nada De que todo lo que has empezado Lo has dejado a medias Sin embargo Si estableces unos objetivos realistas En los que mides bien el tiempo Vas a tener la sensación De que quizá Más despacio de lo esperado Pero que vas consiguiendo Poco a poco Terminar las cosas El hecho de poder hacer clic A cosas que tenías programadas Haberlas terminado Te va a dar muchísima tranquilidad Te va a quitar muchísimo estrés ¿Cómo puedes calcular bien ese tiempo? ¿No? Primero contando los imprevistos Y añadiendole un cacho más de tiempo Por decirlo de alguna manera Por los imprevistos que puedan surgir Dos Fijándote en cosas que hayas hecho Anteriormente Que sean similares Y creas que te va a llevar Un tiempo parecido Y tres En el caso de que sea Algo que nunca has hecho antes Precisamente Solo por eso Por ser algo nuevo A lo que nunca te has enfrentado Te va a llevar más tiempo De lo normal Con lo cual Tengo también en cuenta Punto número 8 No pensar tanto en cosas que queremos conseguir Sino enfocarnos más en las cosas que tenemos Y en el momento presente Nos pasa por nuestra propia naturaleza Que tendemos a pensar en que Cuando tal cosa suceda Voy a ser más feliz Cuando consiga esa otra cosa Estar en un momento genial Y luego resulta que llega esa otra cosa Y como somos como somos Empezamos a pensar en la siguiente cosa Que queremos Con lo cual Es como una ansiedad constante Que nos hace No disfrutar el momento presente Y generarnos mucho estrés De cosas que van a venir a futuro Y lo que queremos conseguir a futuro Esto de vivir el presente Es una cosa que ya sé Que estamos en la lucha todos Pero yo creo que Viviendo el momento presente Generas menos ansiedades Y menos estrés Por lo que venga en el futuro Con lo cual al final Consigues vivir con menos estrés Como me ha dado por hablar despacio Espero que no estéis dormidas Venga para arriba Rellenaros el café, el té O lo que os estéis tomando Por favor Punto número 9 Este tema parece vago Pero es Aceptar que somos imperfectos Yo creo que parte De nuestras frustraciones Y del estrés Que nos autogeneramos Es porque no entendemos Nuestra naturaleza humana Yo creo que si entendiéramos mejor Que somos imperfectos Que no hacemos las cosas bien Viviríamos con otra paz Imaginaos O en el trabajo O en un grupo de trabajo En la universidad Con vuestros compañeros Tenéis que hacer un trabajo En equipo Y hay una persona del equipo Que no trae las cosas Como estaba programado Que las trajera Y entonces empieza Joder Es que este tío Encima lo ha hecho mal Un estrés Pero no te has dado cuenta Que esa persona como tú No es perfecta Igual ha hecho lo mejor Que podía hacerlo O igual es un pasote Lo ha hecho mal A ver de vaya No lo sabemos Que no contabas Con que la cosa No fuera a estar perfecta O por ejemplo Que tu pedido de libros Llegan todos menos dos Tú contabas realmente Con que tu pedido Llegara todo del tirón Sin problemas Y les montas un follón Porque yo pedí Esto me ha pasado a mí Esto está basado En hechos reales ¿Vale? Yo pedí estos libros En julio Resulta que está a septiembre Y todavía no han llegado Dos libros Tanto el que ha cogido El pedido Como el que lo ha preparado Como el que lo ha enviado Es humano Y entonces va a cometer Imperfecciones Yo creo que cuando Interioricemos eso bien No nos vamos a exasperar Tanto Y a estresar tanto Con todas esas imperfecciones Que nos rodean Punto número 10 No frustrarte Con los imprevistos Que va a tener tu día Esto es un poco La misma línea Que lo anterior Pero es verdad Que a veces Comenzamos el día Muy motivados Y de repente Surgen cosas Con las que no contábamos Nos vuelve locos Nos estresa Cambio de orden Que vaya todo rodado Es casi milagroso Lo normal Es que algo vaya mal Muchas veces Estos imprevistos No son cosas Que tengan sentido Dices ¿Pero por qué me ha pasado esto? Pues es que hay veces Que la vida tiene cosas Que no tienen un sentido Y tampoco hay que buscárselo No Son cosas que pasan Y entonces en la medida Lo posible Que nos estresen Lo mínimo posible Punto número 11 Evitar los ladrones de tiempo Son personas Que te roban Lo más preciado Que tienes Que es tu tiempo Entonces al principio Cuando tú estás Con los ladrones de tiempo Puedes incluso llegar A pasártelo bien Lo que pasa Que al final A la larga Hacen que no termines Las cosas que tenías Que termina ese día Y eso te va a producir Un estrés Son desde un cliente Que te pide un arruino Que sabes que no te va a llevar A ningún sitio Una llamada inoportuna Sin ir más lejos Puedo ser Yo Una ladrona De vuestro tiempo Pues intento que los vídeos Sean al menos Que le saquéis jugo Para que no os sintáis mal Las redes sociales Los vídeos en Youtube O sea yo a veces también Me veo viendo algunos vídeos en Youtube Ahora en verano Que tenía tiempo Porque ahora empieza el invierno Y no veo ni uno ¿Para qué lo veo? Ladrones de tiempo Cortarlos a tiempo Punto número 12 Haz parones a lo largo de tu día Este es un tema que yo Lo he practicado tanto este año Y que no había practicado nunca antes en mi vida Porque antes iba una tras otra Una tras otra En una rueda Y viene tan bien El cuerpo me lo pide No me siento mal además Por hacer esos parones Es fundamental Por estar 8 horas sentado delante del ordenador O por estar todo el día sin parar Te crees que eres más productivo Y en realidad Tu mente va a menos Un parón en un momento dado ¿No? A la mañana Media hora Que paras Pero estás desconectado Te da fuerzas para seguir Busca esos parones Te hacen falta Y te van a ayudar a vivir Con más tranquilidad Y ya el último punto Que os aseguro que podría sacar más Y al mismo tiempo Es un guion este Que estáis viendo Que me ha costado escribirlo Porque quería ser muy fiel A cosas que yo he sentido Y que he pasado No quería basarme En lo que todo el mundo dice Porque ha sido Una de mis grandes luchas del año ¿No? Pero este último punto Es evitar hacer dos cosas a la vez Esto es dificilísimo Sobre todo Para las madres de familia Yo no sé las demás Yo esta sensación La tengo más desde que soy madre Esto de intentar estar en el parque Con tu hijo Y a la vez mirando el móvil O intentar Coger una llamada de teléfono Mientras estás buscando A tus hijos al colegio El hecho de intentar hacer Dos cosas al mismo tiempo De verdad que no os puede explicar La estrés que genera eso Porque acabas dando más un grito Al que menos lo espera Podemos hacer muchas cosas Las mujeres Pero tantas no Chicas Me voy a poner aquí a un lado Que os voy a dejar aquí Los vídeos Del capítulo 1 y 2 De esta trilogía Me encantaría saber Si os gusta Este formato De abordar un tema Y hacerlo como más condensado Para daros como Hacer un pequeño seminario Por decirlo de alguna manera De vuelta al cole Como ha sido este Puedo hacer pequeños seminarios De otros temas Me ha encantado preparar estos vídeos Espero que los hayáis disfrutado Que sepáis que la semana que viene Nos vamos a relajar un poco Ya no va a ser todo esto De apuntar con bolígrafos Y con lápiz Espero haberos entretenido Y muchísimas gracias Por acudir a nuestra cita Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!